Muy buenas a todos y bueno, aquí estamos otra vez en los próceres son las 5 de la tarde, temprano en la mañana estuve entrenando con Román por acá en el laguito dimos unas cuantas vueltas, estábamos haciendo unos 20 kilómetros o lo que vienen siendo hicimos suave fue trotar una hora y media para ser exacto y bueno, ya estoy, ya les tengo una buena noticia y es que ya empecé a acomodar la bicicleta, ya la empecé a acomodar porque en Instagram quizás suba algunas que otras fotos, ya tengo caucho nuevo, ya compré los pedales, compré las pastillas, los frenos y me faltan los tacos que lo voy a comprar en los próximos días luego de eso voy a llevar el ring para que me lo terminen de acomodar porque esta semana como es Semana Santa no había mecánicos en las tiendas así que no están trabajando en la parte mecánica pero en lo que voy a llevar, les traigo algo de esto la parte mecánica yo espero les somado sea fruta de aquí estábando en los próximos días y Vamos a ver dónde está Román, que está imprimiendo por ahí todavía Y seguimos Por otro lado, se volvieron a cambiar la fecha de la media maratón Son Guarenas, así que no sé exactamente para qué fecha la van a posponer Sin embargo, vamos a esperar a ver si la hacen muy prontamente, obviamente sacaré algún video Por ahí para el 10 de abril, una 5K que va a estar realizando Tribus Café Cultural Así que abajo en la descripción, los enlaces de Tribus Café para que se enteren un poquito Y los enlaces para que se inscriban Está el entrenamiento, 20 minutos más corriendo Para ir calentando un poquito más los motores Y bueno, miren esto, esto es un poco de hojas ahí tiradas Los frules súper secos, se están secando A ver, otra cosa Me pesé Me pesé y estoy pesando, yo creo que sería como que mi peso intermedio ideal Muy muy pesado, muy muy bajo de peso Estoy pesando 65 kilos, o menos Y bueno, mi índice de grasa está bajito Así que vamos bien, vamos bien El reto fino